Censo de Población y Vivienda 2024. Unidos Construimos Futuro. Buenas noches a todos los amigos de la prensa. Saludos a nuestro presidente, vicepresidente, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, autonomías indígenas, la autonomía regional, los ministros que están presentes. Vamos a dar lectura a la resolución que ha salido de la décima quinta sesión del Consejo Nacional de Autonomía. Resolución número 16. El Consejo Nacional de Autonomías, considerando que se emitió la convocatoria 001 barra 2024 del 18 de abril del 2024 a la décima quinta sesión del Consejo Nacional de Autonomías a realizarse de forma presencial en la Ciudad de La Paz, en Casa Grande del Pueblo, en fecha 30 de abril del 2024, con el siguiente orden del día. Primero, informe del empadronamiento del Censo de Población y Vivienda 2024 y presentación del cronograma de la etapa poscensal. Que instalada el Consejo Nacional de Autonomía, con el quórum reglamentario, los miembros participantes recibieron un informe técnico por parte del Instituto Nacional de Estadística, INE, que expuso el informe del empadronamiento, así como la etapa poscensal, y se procedió a debatir sobre el único orden del día. Por tanto, el Consejo Nacional de Autonomías, por consenso, resuelve, primero, destacar la participación de la población boliviana y particularmente de los censistas voluntarios por el compromiso demostrado en el día del empadronamiento censal, reconocido como exitoso por la misión internacional de observadores. Segundo, valorar el compromiso de los miembros del Consejo Nacional de Autonomías con el Censo de Población y Vivienda 2024 y el trabajo realizado en todos los niveles de gobierno en la etapa prescensal y censal, así como los avances de la etapa poscensal presentado por el INE, ratificando la importancia de la información generada como instrumento técnico fundamental para la planificación de los diferentes niveles de gobierno de nuestro Estado plurinacional. Tercero, ratificar el cronograma y acompañar las actividades de la etapa poscensal que tiene como principal actividad el procesamiento de los datos recolectados el pasado 23 de marzo de 2024. Este trabajo es estrictamente técnico y debe continuar cumpliendo con las recomendaciones y estándares internacionales de calidad, respecto a lo cual los miembros considero en la importancia de continuar evitando la politización de todo este proceso. Cuarto, exhortar a la Asamblea Legislativa plurinacional se viabilice la aprobación de leyes económicas de créditos externos que benefician la reactivación económica de las entidades territoriales autónomas del país. Quinto, ante el bloqueo económico de la Asamblea Legislativa plurinacional, los miembros del Consejo Nacional de Autonomía nos declaramos en estado de emergencia. Sexto, el Consejo Nacional de Autonomía se reunirá nuevamente antes de la entrega final de los datos de población por parte del Instituto Nacional de Estadística, firmado por todos los miembros participantes de este Consejo Nacional de Autonomía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, vicepresidente, ministros, colegas gobernadores, representantes de las autonomías municipales, autonomías indígenas. Queremos informar también a la población de que este Consejo Nacional de Autonomía ha contado con nuevos actores, se han renovado las dirigencias de las autonomías indígenas originarios campesinas, de cinco miembros, tres son mujeres. Se ha renovado también la dirigencia de las autonomías municipales, donde también destaca la presencia de mujeres y contamos con la presencia del gobernador en ejercicio del Departamento de Santa Cruz. Quiero aprovechar la oportunidad para destacar el ambiente dentro del cual se ha realizado esta evaluación de todo lo que ha sido el rol del Consejo Nacional de Autonomía en los momentos un tanto críticos que vivió el país a raíz de un intento de politización de un tema técnico como es el Censo Nacional de Población y Vivienda. Ha sido un factor decisivo la actuación de este Consejo para reorientar los hechos y que finalmente se tradujeron en un censo que ha sido calificado por todos los componentes como exitoso, no sólo la gente que ha venido de afuera, sino que nosotros que lo hemos vivido el censo desde adentro, lo hemos calificado de exitoso, porque los incidentes que se han presentado durante la etapa censal han sido mínimos, casi ninguno que haya significado motivo de preocupación, ya que todos los incidentes se han resuelto en el día. Más de 600 mil, sobre todo jóvenes y señoritas, que han participado a lo largo y ancho del país levantando la información y una participación del 100% de la población boliviana. Por lo tanto, ha sido concluida con éxito esta etapa y también hemos conocido a detalle el momento en el que se encuentra ya la etapa poscensal, garantizándose las fechas que inicialmente se han comprometido para poder entregar los resultados. Lo más importante es que a partir de estos resultados hay algunas expectativas, como que también hay preocupaciones, porque la gente, algunos tienen expectativas de tener más recursos, otros la necesidad de contar con nuevos recursos, pero todos esos temas los vamos a seguir analizando, por esa razón hemos acordado que vamos a tener una nueva reunión para analizar a profundidad ya las tareas post del censo, que algunas tienen que ver con el tema económico y otras tienen que ver con el tema político, porque ustedes saben de que es probable que haya alguna nueva distribución de escaños parlamentarios o asignación de circunscripciones uninominales. Lo importante es que hemos acordado que en este espacio y con este mismo espíritu vamos a afrontar esos temas pensando en el país. Estamos en un momento de situación financiera que es diferente a lo que hemos vivido los años anteriores, ante el agotamiento de un recurso natural, pero sin embargo confiamos en que Bolivia y que el gobierno pueda tener éxito a partir de una explotación de nuestros recursos naturales y de los programas, sobre todo de reactivación económica y de industrialización que está llevando adelante el gobierno. Por eso es que hemos coincidido todos en la necesidad de seguir trabajando y aprovechar también el momento para mandar un mensaje a nuestros representantes nacionales en el Parlamento para que nos despojemos de colores políticos y podamos viabilizar los créditos, porque es un instrumento financiero que lo necesitamos todos los bolivianos en estos momentos. Hay mucho por hacer, lo importante es que la experiencia que hemos tenido en lo que ha sido la conducción política del censo nos va a servir para poder afrontar los nuevos retos que tenga que enfrentar nuestro querido país en los próximos meses. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a la prensa, también un saludo cordial a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente, a nuestros ministros, a nuestros alcaldes, a todos. Muy contentos por los temas que hemos ido tratando hoy. Definitivamente estamos en un momento de análisis de los datos que se han ido generando a través del INE y hoy por hoy todos contentos en este sentido. Ahora lo que corresponde es a la larga trabajar en el postcenso y estaremos nosotros los alcaldes, las gobernaciones y todos para que el término de esto sea un éxito. En ese sentido saludamos a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente y a todos los que han intervenido para que este trabajo de INE sea exitoso. Jalaya, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, a través de la prensa, a la población boliviana. Saludar a nuestro vicepresidente, a nuestros ministros, a los gobernadores que estaban presentes en la reunión, alcaldes y autoridades de las GAYOX. Sin duda, hoy día ha sido una reunión sumamente importante. Se han evaluado los resultados que tenemos del periodo censal. Creo que han sido altamente positivos y valorados por todos. Yo quiero agradecer y felicitar a todos los miembros del Consejo Nacional de Autonomía quienes han intervenido y han hecho posible que se realice este censo, puesto que fue en esta instancia la que determinó una fecha para la realización del censo y todos sabemos los resultados positivos que ha arrojado este proceso censal. Asimismo, esto demuestra que cuando nos despojamos todos de los colores políticos e inclusive regionales y cuando todos pensamos en una patria para todos y todas, se puede llevar adelante este tipo de trabajos y hoy la población puede gozar de un censo altamente técnico, altamente calificado y por supuesto que va a beneficiar a todos los bolivianos y las bolivianas. También es preciso hacer notar que como lo mencionaban nuestros gobernadores, nuestro alcalde que nos precedía con la palabra, tenemos problemas comunes y es un tema que preocupa a todos los bolivianos y las bolivianas. Estamos hablando de los recursos que están en la Asamblea Legislativa Plinacional esperando su aprobación. Aquí viene una exhortación de todo el Consejo Nacional de Autonomías porque esos recursos no se quedan aquí en Casa Grande, esos recursos llegan a los municipios, llegan a las gobernaciones, llegan a los departamentos, llegan a las comunidades y eso es exactamente lo que se ha identificado que se requiere en estos momentos tan importantes. Seguiremos trabajando en esta línea de cohesionar a todo el equipo que conforma nuestro Consejo Nacional de Autonomías que está demostrando que si se trabaja conjuntamente sin colores políticos, sin ninguna pretensión personal, se puede llevar adelante no solamente reuniones en armonía sino sobre todo con exitosos resultados. Muchísimas gracias. Buenas noches.